Ahora vamos a hablar de un padre que denuncia que su pequeño de tan solo seis días de haber nacido sigue en estado delicado a consecuencia de una supuesta mala praxis a la hora del parto en el Hospital Distrital de Presidente Franco. Según la denuncia, la madre acudió al Hospital Distrital de Presidente Franco donde siguió los tratamientos ya en trabajo de parto y fue asistida por las profesionales de turno. Aparentemente a la hora del parto y debido a algunas complicaciones, el bebé fue forzado a nacer lo que generó una fractura en uno de sus brazos. Posiblemente tengo la licenciada homo valeso de 41 semanas en embarazo. Ustedes vengan y parto, nací hasta la mitad. Sin embargo, ya ahora a esa pámara, ya por falta de atención inmediata ya eso. Oye, ahora a la internación, ya casi 12 horas, ya hubo un momento muy forzado, ya hubo un licenciado, pero posiblemente cuando hay profesionales. Porque la profesional, sin embargo, por sí mismo, esta situación, ya no está en cuenta. O sea, cuando hay un niño en cuenta, ya, 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 como hemos un momento muy forzado, eso es what you got, a la fuerza. ¿Y a la pala en la familia? Exactamente. O golpeado a paso. O golpeado a un momento, eso es como APE, o putazo este es moretone, APE, APE. Y poco a todos nos muestran, eso es, yo, no puedo hacer algo, esto es lo que yo le doy, o sea, pollo es un poco, pero no resulta ir de ahí. En vez de que le sea familia, o mejoramos, o voy a ir de ese, bueno. ¿Ustedes han pedido tomar una carta en el asunto de la Ministerio Público? ¿Investiga? Exactamente, estoy investigando a fondo, estoy responsable y estoy haciendo, porque la institución es irresponsable. Manifestó además que en el centro asistencial nadie supo dar explicaciones y trasladaron inmediatamente al recién nacido al Hospital Regional de Ciudad del Este, en estado grave, donde permanece internado. No, 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 no. No, 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 no supuesta profesional sea sancionada como corresponde. Vinieron con dos testigos, con un vecino, le acompañaron el día miércoles a esta señora, a esta señora María, le acompañaron los vecinos y le reenviaron en su domicilio, en su casa, que no tenía el horario, la semana, toda esa cosa. Posterior a eso, se vino el día jueves, ya con más pérdida de líquido, era de trabajo de parto ya, no le dejaron, yo creo que ahí le deberían de internarle, yo personalmente no soy médico, no entiendo, por eso que exigimos justicia a esta familia, a este compatriota paraguayo que está pasando en nuestro hospital, lastimado a la Presidente Franco. Intentamos escuchar la versión de los encargados del Hospital Distrital de Presidente Franco, pero nadie se encontraba en el momento de nuestra visita. El caso está siendo investigado por el Ministerio Público. Gracias por ver el video.